En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso ha salvado a tu hermano, si no te hace caso llama al otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso díselo a la comunidad y si no hace caso ni siquiera a la comunidad consideralo como un pagano, un publicano. Os aseguro que todo lo que te dice en la tierra quedará atado en el cielo y lo que te dice en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo se lo dará mi Padre del cielo, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Hola amigo o amiga, bienvenido a este encuentro con la palabra. Hoy estamos leyendo el capítulo 18 versículos 15 al 20. Un texto que nos invita a hablar de la corrección fraterna y de la vida en comunidad. No es fácil aprender a vivir en comunidad, no es fácil compartir con el otro. Somos distintos, somos diferentes. En nosotros se ven reflejados los ambientes, los espacios, las personas, los lugares, los escenarios, los espacios, las dinámicas particulares que cada uno de nosotros lleva, la impronta de su propia familia y de los espacios que lo circundan. Pero lo hermoso del relato no es solamente la experiencia de vida comunitaria que en sí misma es compleja y como a partir de la diversidad podemos construir la comunión y la unidad que es lo que vamos a llamar iglesia. Y por eso el ejercicio de la oración construye a la iglesia, acorta las distancias entre unos y otros, favorece la comunión, favorece la unidad y ayuda a generar reconocimiento, valía al otro que necesita ser visibilizado por la comunidad creyente y por cada uno de sus integrantes. Ahora bien, dentro de ese ejercicio aparece uno muy particular que es la corrección fraterna. Y dentro del ejercicio de la corrección fraterna, el llamado a educarnos unos a otros, formar la conciencia, el corazón, la interioridad, las relaciones humanas. Y por eso entramos en un camino de disciplina, entramos en un camino de exigencia, en un camino de virtud, en un camino de perfección para alcanzar la santidad. Y es lo que se busca a través de la corrección fraterna. Donde el llamado de atención se comienza a hacer directamente con la persona, haciendo un conducto regular. Donde la exhortación, el llamado de atención es desde la caridad, desde el respeto y el amor. Y cuando entendemos eso, entendemos por qué los miembros de la comunidad dos o tres son invitados cuando la persona no logra entrar en esa sintonía comunitaria. Para ayudarle a entender que sus comportamientos, sus acciones, su forma de pensar, de hablar y de proceder no es de pronto la más adecuada. Y de pronto no está construyendo la comunión, la unidad, sino de la desunión, el malestar, la rencilla, la ironía, la rabia. Y está generando división al interno de la comunidad. Y para evitar ese tipo de comportamientos lo que hace la comunidad primitiva es invitar a tener claro que entre nosotros no puede suceder eso. Porque eso no es de Dios. Vendrá de otro lado, pero no de Dios. Y en ese orden de ideas, la comunidad de cristianos, de fieles, de creyentes, tiene que asumir un estilo de vida totalmente distinto. Donde el llamado a atención, donde la corrección fraterna, donde la invitación a fortalecer la comunión y la unidad es parte fundamental del ejercicio de crecimiento interior, de relaciones interpersonales y de apertura a la trascendencia, a las condiciones de posibilidad en Dios, en las relaciones con los demás y en la relación con el mundo y con nosotros mismos. Qué hermoso pensar que hoy, en este llamado que el Señor nos hace, al participar en esta experiencia comunitaria, en este llamado a la corrección fraterna, lo que está buscando es madurez de cada uno de nosotros como integrantes. Donde cada uno revela y muestra lo que acontece en su ser. Dirá Heidegger, un filósofo muy particular que habla del lenguaje, que en el acontecer se revela el ser. Para decir, en las manifestaciones de nuestra vida, mostramos realmente quiénes somos. Por eso cuidemos nuestras acciones, cuidemos nuestras palabras, nuestros comportamientos y hagamos que nuestra vida sea concordia a lo que pensamos, decimos y hacemos. Que haya concordancia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.